Una paloma Rejando en el alcalino El sufrido Una grita de olivo Si voló de la unión De la unión del sueño Y el mismo Preparó Para el fiel corazón Si voló de la unión De la unión del sueño Y el mismo Preparó Para el fiel corazón Aleluya Señor El Espíritu Santo El ministro Cada vida es de Dios Santo Si esta paloma Volará Cerca de donde tú estás Abre tu mano Pa' tomarla Quiere contigo Quiere contigo morar Ven por favor Rejando con tu amor De la unión del sueño Yo te quiero tener Yo te quiero tener Me colpa pulsa No con tu amor Tengo el mismo al fin Yo te quiero tener Que mi amor Peoria Y tú te quiero tener No con tu amor No con tu amor ¡P זהo! Asamble Ay Ven Esa es la gloria Hermano Esa es la presencia La adioc Oh ¡Gracias!